Está con la doble campeona centroamericana del Caribe en karate 2, Diana Valentina Oligino Redondo, una campeona que nos ha dejado muy en alto, representando esta bandera a nivel internacional y que está con nosotros aquí y nos va a hablar en torno a lo que va a ser el próximo evento allá en la ciudad de Valencia, en la Copa Batalla de Carabobo, estrenando nueva categoría porque acaba de cumplir 16 años y ya entró en la categoría 17 años. Bienvenida a Diario del Pueblo, Diana Valentina. Bueno, hola, muchísimas gracias a Diario del Pueblo por tenerme hoy. Y sí, pues ya entré en una nueva categoría, 16 y 17. Y bueno, ahorita tengo un campeonato la próxima semana. Voy a ver cómo me va, estoy entrenando con mi chiján Cecilia González y vamos a ver qué tal me va este campeonato. Estoy muy alegre, muy contenta, muy animada en cuanto a lo que va a ser. Esa experiencia es muy bonita. Además me has dicho que después de ese torneo, la Copa Batalla de Carabobo vienen otras competencias a nivel nacional y también a nivel internacional. Sí, viene después la Copa Simón Bolívar, que también es un campeonato nacional. Y luego en agosto va el Panamericano en Chile, que gracias a Dios fui convocada. Y también tengo las expectativas altas. Sabemos que representas al estado Carabobo, tachirense de nacimiento. Entrenas, vives en San Cristóbal, estudias en San Cristóbal, solamente vas a las competencias nacionales, pero el sentimiento por los dos estados es muy importante para ti. De verdad que sí, yo represento Carabobo, pero de verdad que tengo el alma aquí en San Cristóbal, y siento aquí en Tachira, y siento que cuando voy internacionalmente, no solamente represento también a mi país, sino a mi estado, aquí donde yo todos los días estoy aquí, entreno, y de verdad que sí, es un orgullo, ¿verdad? Nos consta el entrenamiento fuerte que has tenido durante todos estos meses. Sabemos que estás preparada mentalmente y físicamente para adaptarte a este tipo de eventos. Y el próximo año, 2024, va a ser importante, porque tendrás un mundial en Europa, y eso pues también llena mucho de entusiasmo, ¿no?, en lo que va a ser tu participación allá. Sí, de verdad que me llena de mucha emoción y mucho entusiasmo, pero también con las expectativas, también tratando de dar, también en todos mis entrenamientos, tratando de dar lo mejor que puedo, porque tengo las expectativas y mi sueño, que de verdad que es ser campeona mundial, y el próximo año, pues, yo no sé qué vaya a suceder, pero voy a dar lo mejor que puedo. Bueno, ya viene el campeonato panamericano, ya ganaste el centroamericano, el próximo año, el mundial, ¿qué más se puede esperar de tantas cosas tan bonitas para Diana Valentina en este deporte, que te llena de mucha emoción? De verdad, no lo sé, eso es toda decisión de Dios, pero yo pues siempre tratando de dar todo, todo lo que puedo, y especialmente muy agradecida con Michihan, y de verdad que tengo mucho sentimiento por este deporte, expectativas, que, bueno, todo lo que Dios quiera. Bueno, así que le deseamos lo mejor a Diana Valentina en este nuevo evento nacional y bien en otras competencias en este año 2023, donde sabemos que va a tener buenos resultados. El orgullo para nosotros, los venezolanos, los tachirenses, de tener una campeona como Diana Valentina y nacida aquí, precisamente, en el estado de Tachira. Para Diario del Pueblo, la verdad hecha noticia, reportó Richard Bonilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!